Saludos amigos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con el Dr. Guido Gómez Mazara, a distancia, va camino al aeropuerto, pero vamos a hacerlo así, esta tecnología permite eso. Hola Guido, ¿qué tal? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Gracias al siglo XXI y a la civilización podemos conversar así. Así mismo, eso es excelente. Bueno, lo primero que quiero de ti es una valoración del discurso del presidente Luis Sabinader. Mira, primero, cualquier acción rectificadora revela el espíritu de humildad, en este caso del presidente de la República. Nosotros hemos dicho que yo prefiero 500 veces a una persona a que se le atribuya impericia y no quien, fundamentado en las mañas y en la experiencia, haya hecho lo que el país conoce que hizo el PLN. Todo el mundo sabe las características de un proceso impositivo, crispa a la población, genera una reacción y una economía en el marco de una recesión mundial que priorice el espíritu de las cargas impositivas, de inmediato va a generar disgusto y va a afectar la base electoral que le dio la victoria al compañero Abinader. Frente a eso, yo humildemente creo que las prioridades deben estar orientadas, uno y el más importante, hacia que el sacrificio venga de los sectores como el gobierno. El gobierno ha hecho muchos ahorros al respecto. En segundo lugar, reflexionar sobre las políticas de préstamos en medio de esta situación de excepción. En ese mismo orden, transitar el camino de la independencia del sector justicia que concluya, traduciendo los tribunales a los responsables de los hechos y quitándoles lo que se han robado. Si tú generas esos elementos y lo adicionas al hecho de que el sector remesas ha experimentado un crecimiento inusitado, pero revela que hay una especie de compromiso de la diáfora con la economía nuestra. Y en ese mismo orden, tú te das cuenta que el gobierno ha hecho un esfuerzo sobre el tema de reestructurar la política de turismo para que en medio de esta situación utilicemos tanto la estrategia de traer turistas como que los dominicanos lleguen al resort y contribuyan a dinamizar la economía, nosotros tendremos una respuesta positiva. Y por eso yo saludo y aprecio la iniciativa del presidente en el sentido de que no habrá impuestos por ahora. Y en cuanto a la respuesta, porque el presidente dice, bueno y válido, que la población, si no se siente bien, critica y este es un gobierno que escucha. Ahora dice, este sector, referencia al PLD, no tiene calidad moral para venir a criticar. Claro. Bueno, en el caso mío, si alguien ha sido insistente con ese tema soy yo. Mira, el que no da, le dan. Eso es lo primero. Y todo el mundo sabe las características del tinglado político, económico y financiero del PLD, 16 años en el poder. Y la capacidad de desestabilizar desde el punto de vista comunicacional a la administración del presidente Luis Abinader. Frente a eso, yo pienso que toda crítica es legítima. Pero por favor, aquí hay gente que no tiene autoridad moral. Yo he escuchado, por ejemplo, a José Ramón Peralta haciendo reflexiones sobre el tema de la economía. Y a Lucía Medina. Que ojalá lo sigan haciendo. Pero tú te preguntas, ¿de dónde tendría que hablar? Sí, vamos a una pausa porque hemos tenido problemas con la comunicación con Guido. Volvemos de inmediato. Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un reconocido analista político, es nuestro invitado de este día. Antes de que tuviéramos la brevísima interrupción, te hacía referencia al hecho de que el presidente saluda y reconoce el derecho de la gente a decir no estoy de acuerdo y ayudarle un poco a envendar cualquier error. Pero dice, estos, los que se fueron, no tienen derecho. Bueno, yo te decía, por ejemplo, hay aspectos que nosotros tenemos que hacer una contribución sincera a mejorar. ¿Cuál ha sido los dos ejes de discusión temática más importantes en estos cincuenta y tantos días? El tema impositivo. Bueno, le dijimos a la sociedad dominicana que somos receptivos al reclamo y perfecto. Segundo lugar, tan importante como es el tema de la educación en el marco de una pandemia y el carácter de virtualidad frente a un proceso. ¿De cuán importante es para nosotros llevar a puertos seguros el tema de la educación en ello? Mira por qué. Porque en el marco de la virtualidad, ¿qué pasa con los sectores más empobrecidos que no poseen las herramientas tecnológicas para acceder a ese tipo de educación? Y peor aún, si las últimas informaciones de PISA siempre nos golpean en términos de productividad educativa, ahí hay que hacer un mayor énfasis. Yo quisiera que toda la población se concentrara, además de los temas fundamentales, como es el tema de combate a la corrupción, los temas institucionales, el tema eléctrico. Que la sociedad sea capaz de organizar una cruzada en favor del tema educativo ahora, en una condición de excepción que vive el país. Y ojalá salgamos a puertos seguros con el tema educativo. Bien. Tú te referías a dos dirigentes del PLD que han tocado el tema económico, a la exdiputada Lucía Medina, al exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, para que no escuche bien que hubo una interrupción cuando tú hablabas de ese tema. Sí. Bueno, mira, yo decía, yo decía, por ejemplo, que en el marco de lo democrático, la gente puede expresar, y qué bueno que se exprese todo el mundo. Nosotros sí sabemos lo que es combatir política con una cultura autoritaria en contra. Ahora, yo creo que como que José Ramón Peralta y Lucía Medina no son las personas indicadas para asumir la vocería crítica. En el PLD hay demasiadas personas que nos merecen respeto, y yo no tengo que darle clase a lo que el PLD va a hacer desde el punto de vista de la crítica. Ahora, la efectividad del mensaje depende del mensajero. Y cada vez que yo pienso en José Ramón, pienso en fertilizantes, en importación, en negocio con el gobierno. Cada vez que yo pienso en Lucía Medina, pienso en las mochilas y en las fundaciones. Entonces, si la efectividad del mensaje depende de su flaco servicio al debate, porque sus argumentos podrían sufrir los embates propios de la descalificación de esa vocería. Y en la democracia es bueno que todo el mundo... Y Jaime ha hecho algunas críticas a Punta Catalina. Jaime es economista, buen economista, pero Jaime no es un técnico eléctrico. Entonces, cuando tú ves que la esencia de la discusión que está planteando el PLD, en el marco de lo que debe ser la crítica, es con personas que en el caso específico de Jaime tiene formación económica, pero no destreza en materia energética, tú pones de contraparte. Tú dices, Antonio Almonte es doctor en eléctrica, doctor en eléctrica. Entonces, tiene la argumentación, la rigurosidad y el criterio. Yo he escuchado críticas que le han hecho, por ejemplo, a Roberto Fulcán, legítimas, democráticas. En los últimos 20 años en este país, ningún ministro de Educación ha tenido el background que tiene Roberto. Doctor en Educación, bien del sector educativo. Hay gente que se equivoca con eso. Hay gente que se equivoca con eso. Porque en el fondo, en el fondo hay un argumento de clase. Es la construcción de la idea de que gente que viene de extracción humilde no posee las herramientas cognoscitivas, y eso no es así. Por eso, el gobierno, independientemente del derecho que tiene el presidente de la República de designar su equipo, tiene que exhibir las piezas políticas que tengan conciencia para defender la obra del gobierno del presidente y representar la base social y electoral que le dio la victoria a Luis Abinader. Y sobre ese criterio, hay que acompañar al presidente. No solo en un acto de servilismo clásico frente al presidente de la República, sino de defensa de lo que representó el 5 de julio la victoria. Y cuando tengamos que hacer la crítica, la vamos a hacer. Sí. Hay algo que preocupa a algunos sectores que dieron el apoyo a la coalición y que sin ser PRMista o de los partidos que os unieron el PRM, entendían que era necesario un cambio de gobierno en el país. Es que la maquinaria de propaganda y de comunicación que dejaron quienes están en el poder está intacta. Y no ha dado tregua. Totalmente intacta. Y uno nota, yo no sé si no se le ha prestado la debida atención, no sé si es debilidad o qué, no quisiera culpar a nadie de parte del gobierno para contener esa avalancha de ataques permanentes. ¿Qué se puede hacer en esa parte? Me la puse de huevita, mira. Es una crítica constructiva. Porque si alguien trabajó para la victoria, fui yo. Y si alguien va a defender el sentido del cambio, soy yo. Ahora, vamos por el paro. En primer lugar, el gobierno necesita una defensa política de su actuación. Mira por qué. Porque los funcionarios están en el marco de sus funciones desarrollando, planteando, impulsando las reformas que ellos entienden. El partido, sus principales autoridades... Y encontraron una crisis. Las principales autoridades del partido, ¿qué hacen? Están en funciones. El presidente del partido es funcionario, la alcaldesa es funcionaria y el jefe de organización es funcionario. ¿Cuál es el problema? Que como están dedicados a su institución, el partido, como aparato institucional, no transita en la dirección que debe hacerlo. Y yo te voy a poner un solo ejemplo. Las primeras tres semanas, cuando comenzamos a revelar cosas que encontramos, el PLD dijo que lo estaban persiguiendo. Pero el gobierno no puede hablar de persecución porque eso es un ámbito del ministerio público. Y cuando el gobierno habla de eso, se envía en un sector que no es de su jurisdicción. Pero si el partido estuviese activo institucionalmente, ahí viniera la respuesta. Entonces, frente a eso, yo llamo la atención, en primer lugar. En segundo lugar, la mayoría que nos dio a la sociedad es una mayoría que hay que entenderla, es una mayoría para una transición democrática de un nuevo ciclo. Yo no hablo de la transición 78-82. Inclusive, injustamente analizada por un periodista amigo tuyo, que es Miguel Guerrero. Yo hablo que este ciclo de transición implica un mayor fortalecimiento institucional, una mayor capacidad para decirle a la sociedad que el funcionario que desde su función no haga las cosas correctamente. Tiene que ser traducido a la acción de la justicia. Y en tercer lugar, que las políticas públicas tengan un mayor rostro social. Porque este proceso de recesión ha provocado mayor desigualdad, mayor pobreza. Y si el gobierno no hace lo que las expectativas ciudadanas tienen, la desilusión llega. Efectivamente, Luis Abinader no ganó las elecciones dentro de un marco revolucionario. Él no es Fidel Castro, ¿eh? Ahora, la de sentamiento de la vida nacional es una aspiración que es un acto revolucionario en la actual coyuntura. Porque, ¿qué heredamos nosotros? Por ejemplo, yo tengo documentación, yo te voy a poner un solo ejemplo. Hay un alto jerarca militar de la pasada administración que fue jefe de una institución por dos años. El salario que recibía como jefe de la institución estuvo depositado en el banco de reservas y nunca movilizaba ese salario. Y cuando tú calculas dos años y medio ahorrando, tú dices, ven acá, pues este hombre no pagaba energía eléctrica, no mandaba asocivo al colegio, no pagaba apartamento. No pagaban, tal vez le pagaban en libras esterlinas. No, lo que pasa es que el magistrado Ortega Polanco en una sentencia en el caso de Brecht dijo que cuando los ingresos no se corresponden con los gastos se llama lavado de activos. Y Andrés Bautista y Comparte están procesados por eso. Entonces, aquí hay gente que va a tener que demostrar cosas. Otro ejemplo. Cuando Procuraduría cita vía PECA al presidente interino del PLD lo está citando por obstrucción de Cámara de Cuentas a hacer una auditoría, pero el presidente interino del PLD tiene un tema pendiente, él recibió 10 millones de dólares, él lo dijo, él lo admitió y se presume que los fondos que reciben los partidos tienen que ser o por contribuciones claras, precisas o por la Junta Central Electoral. Y yo tengo legítimo derecho a sospechar lo que yo quiera cuando una empresa que tenía contrata con el gobierno le dio 10 millones de dólares. Vamos a otra pausa cuando volvamos precisamente para que tratemos esa parte de los últimos expedientes que tú depositaste ante la PECA. Vamos a la pausa. Ok. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse que está justo al lado del de suscribirse y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata por 9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo 19.99 dólares. Con la colaboración Platinium por 29.99 dólares. Tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. El doctor y tú entiendes que esa gente debe ser investigada. En este último ejercicio tú incluiste al propio expresidente Danilo Medina. ¿Por qué? Bueno, lo primero es la ley. La ley. O sea, no es verdad que el presidente Danilo Medina tiene 25 millones de pesos de patrimonio. Eso no es verdad. No es verdad. Eso es falso. Eso es una simulación. Eso es subestimable mala inteligencia de la gente. Cualquier diputado en este país tiene 20 millones de pesos de patrimonio. Tú debes tenerlo. Que Dios te acompañe en eso. Yo no sé si llego a eso, pero cualquier casa o apartamento cuesta 5, 6 o 7 millones, un vehículo. Oye, el apartamento donde vive el presidente cuesta casi eso. Eso es por el amor de Dios. Segundo lugar, ¿qué ha pasado en el país? Que toda persona que va frente a un notario y consigna patrimonio cuando burla la fe del juramento debe tener consecuencias de carácter jurídica. Entonces, hay gente que ha hecho transacciones, operaciones en el marco de su ejercicio como funcionario público. Y hay que recordarle a la gente que la condición de funcionario público solo es compatible con la docencia universitaria. Y sobre esa base hacen una declaración jurada de bienes que nadie la entiende. Yo te hice referencia militar y te hice referencia al presidente de la república. Pero aquí hay gente que no resiste una auditoría visual, visual, no la resiste. Y frente a eso, también incluiste al ex procurador. ¿Por qué? Claro, Jan Alain. Jan Alain debe ser uno de los abogados que le ha ido más bien en este país y ponganle comillas al bienestar. Por ejemplo, yo creo que es importante que se investigue en el caso de Procuraduría la construcción de las cárceles. Las compañías que construyeron esas cárceles. Yo conozco el tinglado de la licitación entre comillas de 900 millones de pesos por seis meses para alimento de los presos. Y yo sé de quién son esas compañías. Y las suministré al PECA. Y eso se sabrá. Pronto se sabrá. Otros de los que tú incluiste están también José Ramón Peralta. En el caso de José Ramón Peralta, ¿cuál es? Está José Ramón Peralta, está Francisco Javier García, está Correa. Mira, ese es un caso emblemático el de Correa. Correa fue administrador de Edenorte por ocho años con un salario de 250 mil pesos. Inclusive, en el esquema del tinglado que tenía, las compañías que tenían vínculos con Edenorte desde vehículos, balas, eran de familiares de él. Y eso tiene que ser investigado. Está documentado, documentado. Porque yo no me presto a hacer juicios alegres sobre nadie. Eso tiene que traducirse en acciones. Los compañeros del partido y de la sociedad te esperan tres, cuatro meses al que apribe un empleo, al que quiere que la economía mejore. Lo que la gente se siente indignada es cuando vea un grupo de personas que se lo robaron todo, que andan en la calle del país desafiando a todo el mundo. Repito, José Ramón Peralta habla, y doña Lucía habla. Entonces tú dices, pero ven acá, nos volvimos locos. Y yo lo voy a repetir, el gobierno no tiene que involucrarse en los asuntos judiciales. Pero si ese gobierno no hace las auditorías de lugares, y qué bueno que el presidente de la Cámara de Cuentas redució, qué bueno, porque eso es parte de un tinglado. El presidente de la Cámara de Cuentas tiene vínculos de familiaridad con José Ramón Peralta. Para que ustedes lo sepan. Es de La Vega, pero tiene vínculos de familiaridad. Entonces era un tinglado que impedía que la Cámara de Cuentas actuara correctamente en términos de procurar las auditorías confiables. Ahora, Gustavo, si nosotros no somos capaces de hacer lo que hay que hacer, no nos merecemos ganar el poder. Si en este país no se traduce la acción de la justicia a un grupo de ladrones que se lo han robado todo, la gente no va a escupir en la calle. Y hay que tener plena conciencia del sentido histórico de la victoria. Y ahora no podemos esgrimir como argumento como en el 78 que nos robaron cuatro senadores. Ahora hay un sistema de justicia independiente y tenemos una procuradora independiente. Sí. Entonces, en resumen, ¿tú piensas que el partido debe activarse más en esa parte de defensa del gobierno por un lado y de hacer la labor política de responder a los ataques políticos que se le dan al gobierno? Es que, oye, el PRM y la coalición tienen que ser el instrumento de respuesta áptica al PLD porque el PLD va a activar su circuito comunicacional consciente de lo que le viene. Y frente a eso, quien está en el gobierno no puede estar respondiendo. El que está en el gobierno tiene que estar trabajando, haciendo las cosas bien, levantando las auditorías, siendo transparente. Ahora, la labor del partido debe ser de defensa de la actuación del gobierno. Las críticas y sugerencias del lugar porque un partido democrático tiene creencias críticas de muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Guido, siempre es un gran placer hablar contigo. Cuando regreses te traigo un libro. Ah, excelente, lo vamos a esperar. A mí, esos son los regalos del chantaje emocional. Eso es parte del chantaje emocional. Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Que te vaya bien y ya nos veremos pronto. A ustedes igual, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.